¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Karen y Daniela, o sea, no gracias a Anel. En el video de hoy, se me ha dado un poco corto, será un short, bueno, no sé cómo, muy bien decir, pero me di un toco por internet de colgate con bicarbonato, y aquí ya lo hice, y tocará. Yo esperaré unas horitas, chicos, a ver cómo resulta, entonces nos vemos más tarde, chicos. ¡Hey chicos! Ya pasaron 5 horas, entonces vamos a ver el resultado, cómo quedó nuestro cosito. Se puede regalar el bicarbonato, entonces vamos a ver. El toco era que tocaba colocar colgate y bicarbonato encima, chicos. Entonces, vamos a ver cómo quedó. Vamos a sacar uno. Y guau, guau chicos, no lo puedo creer, es verdad chicos, miren, está súper chévere, miren. Ya pasaron 5 horas, chicos, no pensé que fuera verdad, si lo sumergimos en agua creo que se haría. Entonces, chicos, mostraré estos dos cositos para más tarde, para que alguien se sepire con esos dos cositos más tarde, porque yo no puedo convocar el bicarbonato. Entonces, chicos, ya comprobamos este toco y es verdad, chicos. Entonces, chicos, para que haga más trucos, denle like al video, suscríbanse, y a mí tienen la campanita. Bye, bye, chicos.